No, si ya hace falta un corte. No, 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 pero sin la capa, güey. Y lo que pasa es que quiero un corte más acá, perro. ¿Sabes cómo? Como los pelos de los testículos, bro. La neta no, bro, esto no lo hacemos aquí. Y de atrás tampoco, del hoyo, del sin esquinas, del asterisco, ¿no? Tan creespitos ahí. Y otra, mira. ¿Qué? Vengo por mi chamarra, ¿me han dejado ir por mi chamarra o no? Vamos a tener un problema aquí, si no me agarran. Mira. No, es que yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Mira, mira. Yo no me voy a ir. Ey, qué rollo, gente. ¿Cómo andan aquí? Ahorita ando con mi carnal porque nos contactó. Se contactó con Edith para hacerle una broma a tu compañero de trabajo. Su compañero de trabajo es Barbero. Fernando se llama. Fernando. Fernando. Vamos a ver cómo sale esto. Acompáñenme para ver la travesía. Recuerden Shalondi. Vamos allá. Voy a entrar ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andan? ¿Me puedo quitar, bro? No, sí me arroné, pero... Déjate metido todo eso. Porque... Te ve mucho pelo eso, pues. Entonces... No, sí, ya hace falta un corte. Sí, ya está. Ya. Sí. Ahí está, pues. No, 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 pero sin la capa, güey. Sin la capa. Y lo que pasa es que quiero un corte más acá, perro. ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Y déjame me voy en el espejo. Parme en el espejo y allá. No sé, Ira. No sé si tú puedas como... Como los pelos de los testículos, bro. La neta, no, bro. Eso no lo hacemos aquí. De los testículos. Es que no se ve, pero sí están largos. Ya está, sale trencito y todo, pues. Entonces, a mí me dijeron, me dijo un compa que viniera para acá porque aquí hacían depilaciones y todo ese rollo, pues. ¿Sí me entienden? Y de atrás tampoco. Del hoyo. Del sin esquina. Del asterisco, ¿no? No. Tan tristito que hay. No, es la máquina, güey. La pones en cero. Ira, ahí en el cuarto si quieres. Ey, ¿qué onda, gente? Por este lado, Shalom Deep. Les invito a terminar de ver este video en nuestro canal. Somos EDC. Recuerden, denle like. Compartan. Suscríbanse. Vamos allá.